Yo no sé si seré o no protagonista del debate. Yo lo que pido es que quien sea el protagonista de ese debate sean los madrileños y las madrileñas, que se lo merecen. Que se lo merecen. Porque hay muchos problemas que resolver. Y os digo una cosa, porque van a subir mucho los decibelios. Ya lo estamos viendo en estas últimas semanas. Javier lo ha dicho claramente, de lo que está pasando en el debate y cómo están intentando empozoñar la campaña electoral. Lo decimos claramente. Para ellos todo todito. Los insultos, la descalificación y los improperios. Y nosotros a la gestión, a los avances sociales y a la paz social que estamos logrando con nuestras políticas. En este momento de extraordinaria incertidumbre que viven los ciudadanos y ciudadanas. Lo que os pido es que hagamos una campaña como la que estamos haciendo. Una campaña en positivo, propositiva. De respeto a los ciudadanos y de propuestas con avances sociales. Que es lo que merecen y necesitan los ciudadanos después de una pandemia y en plena guerra. Y tras una dana o filomena como hemos sufrido en Alcalá de Henares o en la Comunidad de Madrid durante estos años. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros nos alegramos de la buena marcha de la economía. Por supuesto que sí. Y nos alegramos no porque sea éxito del gobierno de España, que no lo es en exclusiva. Es sobre todo de las familias, de los trabajadores, de los autónomos y de los empresarios. Gracias.